Ante inquietudes planteadas en torno a los trabajos que se ejecutan en el Parque La Libertad, el informativo acudió a la fuente oficial, donde se legalizan los contratos de obras civiles. Allí se indicó que en las adecuaciones y arreglos del Parque La Libertad figuran tres contratos diferentes. Uno de ellos tiene que ver con la ornamentación del parque y la colocación de cuatro bancas. Uno que correspondía a todo lo que era el mantenimiento del parque, la instalación de bancas, la siembra de algunos árboles, de algunas plantas, alguna plantación también de alguna siembra de pasto. Ese contrato ya prácticamente la ejecución está llegando a su final, como todos los angileños pueden observar, y la supervisión del mismo está a cargo de la Secretaría de Agricultura Municipal. En los contratos restantes figura el arreglo de la fuente de agua y la colocación de canastas para la recolección de residuos sólidos. Uno para el suministro de 12 canastas de basura, que corresponden a unas características de malla cafetera platinas de una pulgada y tubos de media, con base de 60 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. El trabajo destinado al arreglo de la fuente es el siguiente. Adicionalmente se está haciendo también el arreglo tanto hídrico como eléctrico de la fuente que se encuentra en el centro del parque, cuya ejecución también inicia en estos días con cargo a unas pruebas que se van a realizar. Se espera que para el día 8 de diciembre o 7 de diciembre a más tardar, esté ya completamente terminado lo que es la remodelación y arreglo del parque, lo que es la instalación de las canastas y lo que corresponde al arreglo de la fuente. La profesional añade que el inicio y terminación de estos dos últimos contratos, cuyos costos superan los 11 millones de pesos, están sujetos al trámite de legalización de los contratos, pero lo esencial es que el 7 u 8 de diciembre estén terminados los trabajos. Los trámites dependen de la clase de contrato. Aquí se estipula un término de 5 días para la legalización en algunos contratos, a otros se les da un término de 10 días, dependiendo la cuantía de los contratos. Y pues también depende de la agilidad del contratista. Si el contratista lo legaliza en un día, pues en un día va a quedar legalizado, si se demora los 5, pues va a ser más dispendioso el trámite. Gracias.